Ahora, ya conocimos cómo funciona Tripta, ahora platicanos un poquito más del modelo de negocio. ¿De dónde están ustedes, las ganancias que tienen ustedes? ¿Y cómo les fue? ¿Cuántos usuarios tienen? Claro. El modelo de negocio de Tripta es muy interesante, porque ahorita no estamos ganando dinero. Es una plataforma 100% gratuita. Lo que estamos buscando es ganar usuarios, ganar el mercado mexicano, hacer que las personas empiecen a compartir antes de ver cómo ganamos dinero. Esto lo podemos ver en cualquier empresa de Internet. Lo más importante primero es ganar usuarios, crear un mercado, porque ahorita no existe como tal un carpooling serio en México. Entonces es lo que estamos queriendo crear, crear un mercado y por eso mismo es una plataforma totalmente gratuita. En un futuro sí que vamos a desarrollar un modelo para empezar a cobrar. Tenemos varias ideas. Puede ser, por ejemplo, pagos en línea. Ya estamos a punto de habilitarlo, pero no queremos irnos a eso. Siempre va a ser gratuito. Un pago en línea donde yo en lugar de pagarte en efectivo, digo, a mí no me gusta cargar efectivo, por eso es que me roban, etc. Entonces te pago en línea. Te pago a través de la plataforma y ahí la plataforma se podría quedar con un pequeño porcentaje. Ok. Algunas de las formas que estamos pensando para rentabilizar, otras podrían ser publicidad, etc. Bueno, varias cosas. Por eso lo estamos viendo en el largo plazo. Estamos hablando tres, cuatro años, porque en México todavía hay muchísimo que explorar. Entonces se va a mantener gratuita por bastante tiempo. Oye, pues es una buena noticia, al menos para los usuarios. Bueno, y ahora por el otro lado, ¿cuántos usuarios tienen? Aquí en México tenemos alrededor de cuatro meses de operación. Tenemos poco más de cinco mil usuarios. Esto ha sido un número bastante bueno. Hemos estado creciendo alrededor de un 100% mensual. Cuatro meses, obviamente, va siendo fácil el 100%. Pero lo más interesante es el número de viajes que hemos tenido, que ha sido, hemos tenido kilómetros disponibles para darle 52 veces la vuelta al mundo. ¡Wow! Es decir, ha habido personas que han, o sea, todos poniendo viajes, etc. Con todos los asientos disponibles ya le podríamos haber dado en estos cuatro meses 52 veces la vuelta al mundo. Estamos hablando que son poco más de dos millones de kilómetros. La semana pasada estábamos sacando estos números para ver cómo íbamos y lo vimos y nos quedamos ¡Wow! O sea, vamos bien, el mercado está respondiendo súper bien, las universidades nos están abriendo las puertas, los medios nos están dejando platicar. Estamos súper motivados y vamos para adelante con México. Y ahora, ¿cuál es el promedio de edad de usuario que tienen? Estamos entre los 18 y 26 años de edad. Es nuestro segmento más fuerte. Un poco también porque nos estamos centrando mucho en universidades. Los universitarios son los early adopters, son los que más viajan, muchos foráneos de regreso a sus casas, son los que más tienen en cuenta el tema de compartir, de ver el medio ambiente. O sea, por muchas cosas son nuestro segmento objetivo. Por eso mismo también se ve que es nuestro edad promedio. Tiene algo súper interesante, es que tenemos pocas más mujeres que hombres en número de usuarios. Nosotros queríamos hacer que iba a ser totalmente al revés porque dices, oye, a una mujer le va a dar miedo, pero no, no te podría explicar por qué, pero tenemos más mujeres que hombres. Oye, está muy bien. Y bueno, hace poco recibieron ustedes un apoyo por parte de una ronda de financiación. Cuéntanos, ¿cómo estuvo eso? Exacto. Bueno, te platico. Nosotros estamos inicialmente fondeados por Rocket Internet. Rocket Internet fueron los que nos apoyaron con el inicio. Generalmente lo que sucede con Rocket es que después de un tiempo de que empieza la venture de Internet, se va a una primera ronda de financiación. Esto fue lo que pasó hace dos semanas. Nos fuimos a una ronda de financiación en Estados Unidos y un venture de inversión muy importante, no te puedo mencionar aquí quién fue, pero nos invirtió ya 11 millones de dólares. Esto es para Trivia a nivel mundial, hay que tomar en cuenta que estamos en 13 países, pero somos una empresa que lleva alrededor de 8 meses a nivel mundial y en esos 8 meses ya logramos conseguir un financiamiento de 11 millones de dólares. Entonces esto nos dice que es un modelo que está creciendo, es un modelo que tiene potencial y es un modelo que lo estamos implementando bien. O sea, los números no mienten y por eso es que hemos tenido estos resultados. Nosotros vamos contentos todos los días hablando, emocionados, motivados. Tengo un equipo difícil de encontrar, pero tengo el mejor equipo que podría pedir. O sea, tenemos todos los claves para el éxito y ahí lo tenemos financiado por detrás con Rocket y con este inversionista estadounidense. Bueno, y ya a punto de terminar. Tú en otros 4 meses que lleva, duplicando el tiempo que tiene la aplicación en México, ¿cómo lo ves? Yo lo veo manteniendo por lo menos lo que estamos pronosticando es mínimo un 100% de crecimiento mensual. O sea, no nos podemos ir para atrás con ese 100% de crecimiento. Entonces estamos hablando que tenemos alrededor de 5 mil usuarios, ya serían 10 mil, 20 mil, 40 mil. Estaríamos hablando de alrededor de 40 mil usuarios dentro de 4 meses. Entonces, las rutas queremos establecernos ya en rutas muy específicas. Por ejemplo, ruta México-Toluca. Queremos que ahora la forma de viajar México-Toluca sea tripleta. Tal cual y eso estamos haciendo. Ya tenemos más de 20 conductores que todos los días hacen esa ruta. Y hay muchas personas que viven en Toluca, trabajan en Santa Fe. Ajá, exacto. Y hay muchas personas que van en camión, tienen que hacer filas, tienen que después agarrar otro camión. O si no es pedir taxi, que su esposa lo lleve a la central. Entonces, es un relajo. Y ahí está la capacidad. Si ves en la caseta, viniendo de Toluca, están los asientos vacíos. Entonces, queremos que Tripleta sea, hablando de Toluca-DF, en el próximo mes la forma de viajar. Después nos vamos a enfocar Puebla-DF. Después nos vamos a enfocar Veracruz-Córdoba. Tal vez Coatzacoalcos-Puerto. Entonces, ahorita nos estamos planteando un enfoque 100% de rutas. En lugar de expandirnos, queremos cambiar la forma en la que México se transporta. Y lo vamos a hacer ruta por ruta. Oye, está perfecto. Está muy bien. Creo que es una gran idea, es una gran aplicación. Y está muy de moda últimamente platicar acerca de las aplicaciones y las nuevas empresas que te ayudan a transportarte. Y por último, ahora sí ya para el cierre de la plática contigo acerca de Tripleta. ¿Están en cuántas ciudades? Aquí en México estamos en 11 ciudades. En 11 ciudades. ¿Tienen planeado, me dijiste, ir hacia Monterrey? ¿En cuánto tiempo planean cubrir toda la República Mexicana? No tenemos estimado cuánto tiempo. Por lo menos los próximos seis meses nos queremos consolidar en las rutas que tenemos. A partir de ahí, Monterrey estamos pensando en expandirnos en tres meses. Es Monterrey, Saltillo, Chihuahua, tal vez. Pero no tenemos un tiempo en el que, digamos, llegar a todo México. Y sería difícil decir, vamos a llegar a todo México, porque existen tantas ciudades que va a ser complicado tener un empleado en cada una. Sino que como lo vamos a ir haciendo es a través de redes sociales y a través de los medios. Perfecto. Bueno, pues, muchísimas gracias, Oscar. Gracias. Utilicen Tripla. Y, bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Dinero por Excelsior. A nombre de Rodrigo Pacheco y de toda la producción de Excelsior Televisión. Yo me despido. Hasta pronto. Los dejo en función con Yana Vega Viestro para que estén muy bien enterados de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Hasta pronto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.